La Universidad de Cantabria acoge la séptima conferencia de directores de escuelas de doctorado con el objetivo de crear un foro de debate sobre temas de interés común, así como intercambiar experiencias académicas y organizativas. Las escuelas de doctorado formamos una comunidad unida por las muchas zozobras en esta labor de hacer del doctorado un proceso formativo de calidad. Bajo el lema la colaboración entre instituciones en el doctorado, las jornadas cuentan con la participación de más de 130 personas entre directores, miembros de los equipos directivos y personal de administración y servicios. Nos hemos comprometido que los resultados, las conclusiones de las plenarias y de las paralelas las vamos a llevar a la CRUE, escritas. Por tanto, quiero aprovechar para decir antes de empezar a trabajar que es el momento y que intentemos que todas estas reuniones fructifiquen en conclusiones de los problemas que tenemos del día a día para transmitirlos. Por su parte, el rector de la Universidad de Cantabria ha hecho hincapié en uno de los principales retos a los que tiene que hacer frente las escuelas de doctorado. Convencer a la gente de que el doctorado no es solo realizar el trabajo de investigación de la tesis doctoral, que por supuesto eso es clave, pero al lado de eso hay que hacer una formación transversal, hay que hacer una formación que va más allá de que el doctorando o la doctoranda hagan bien su tesis y publiquen bien, eso es obvio.